De película es la columna que tendremos a continuación porque ya recibimos al docente, historiador de esta altura, referente de este programa, Leonardo Borges. Profesor, ¿cómo le va? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Profesor, mire, la verdad no estudié para la lección de hoy, pero usted va a saber comprender y yo le voy a preguntar, ¿desde cuándo existe la figura del intendente en la capital del país? Es una muy buena pregunta, porque la gente cree que el intendente es una figura antiquísima y no es así, es una figura muy nueva en realidad. De hecho, existe de 1908, recién en 1908 tenemos al primer intendente de Montevideo, que es Daniel Muñoz, esa calle que está ahí. Es Daniel Muñoz. Cada vez que hablamos de esto dicen, pero es una calle, yo la conozco. Las calles de Montevideo tienen que ver con la historia. Yo iba a la barraca cuando... Exactamente, ahora es Blue Live, ¿no? Sí, ahora es Blue Live. Exactamente, ya hicimos un chivo y no lo van a cobrar. No importa, después nos dejan entrar gratis a los conciertos, no importa. Exactamente. Daniel Muñoz, ¿a qué se dedicaba este buen hombre? Daniel Muñoz era periodista. De alguna forma, no solo fue el primer intendente de Montevideo, sino un periodista muy destacado, muy importante, y que llegó a las letras a través justamente del periodismo. Murió en 1930, feo año para morir, salió campeón de Uruguay, por primera vez, campeón de todo el mundo. 100 años de la conjura de la Constitución. Pero claro, a mí me gustaba en realidad hacer primero un paneo, antes de entrar en Daniel Muñoz y algunos intendentes. ¿Podemos? ¿Podemos hacerle? Un paneo, sí, general. ¿Querés un paneo? ¿En serio? A Leo no le hemos hecho, así que de último se lo hacemos. No, no, un paneo sobre, de alguna manera, los departamentos de Montevideo. ¿Cómo los departamentos de Montevideo? Los departamentos, perdón, del Uruguay. Ah, yo lo sé. Lo interesante acá es que el Uruguay nunca tuvo 19 departamentos, recién hasta 1886, ¿verdad? De alguna manera, si nos vamos a la historia de la banda oriental o de la provincia oriental, primero se tuvo 6 departamentos, que en realidad no eran departamentos, sino divisiones administrativas. ¿Complé. El concepto de departamento es un concepto que viene de Francia, y el concepto de intendencia es también, en realidad, ¿verdad? Francia tiene, creo que, 96 departamentos, y básicamente hay otras divisiones administrativas, podía haber sido provincia, podía haber sido estado, pero en realidad Uruguay, como es un país unitario, tiene departamentos, ¿verdad? Y en realidad estos departamentos, que al principio son 6, y que en 1830, de alguna manera, van hacia 9. Ya lo hablamos con la bandera, ¿se acuerdan que la bandera tiene 9 franjas por los 9 departamentos, ¿verdad? Básicamente en 1837 se agregan otros departamentos, digamos que los que existen en los 9 departamentos son Montevideo, Colonia, Canelones, Paysandú, San José, recordemos que Paysandú era enorme, Paysandú era muy grande, y de hecho hay una pica muy importante entre Salto y Paysandú. ¿Cuál es el departamento más joven de la República Oriental de Uruguay, el último en crearse? El último fue Flores, Venancio Flores, de hecho es un departamento interesante, porque la gente se puede preguntar, ¿por qué el Uruguay no tiene a un Oribe departamento? Por ejemplo, hay un Artigas, hay un Rivera, hay un Lavalleja, hay un 33, y hay un Flores, pero no hay un Oribe, y en realidad tiene que ver con la historiografía uruguaya, es esencialmente blanca, es colorada. Entonces los blancos no tienen mucho lugar. Y de hecho uno podría decir, ¿y Lavalleja? Bueno, pero yo te puedo contar que Lavalleja al final de su vida entregó su espada al partido colorado, ¿verdad? O sea, Zunfelde dice que es una claudicación senil, porque ya tenía ochenta y tantos años y estaba a punto de morir, pero se hace colorado. Al final de su vida termina haciéndose colorado. ¿Y por qué hay un Venancio Flores? En realidad que es una figura que podríamos discutirla largo y tendido por la guerra del Paraguay, por muchos excesos que tuvo como caudillo, etc. Pero tiene que ver de alguna manera con la historiografía colorada. Fue Máximo Santos quien inventó, quitándole al departamento de San José un pedazo, el departamento de Flores, que es un departamento muy pequeño, con muy poca población. De hecho, cuando se hacen las elecciones, los demás departamentos le tienen que apretar votos para ser dos diputados, que es lo mínimo que necesita de alguna manera cada departamento del Uruguay según la legislación actual. Pero ese departamento de Flores fue creado de forma estratégica por Santos para poder reelegirse como presidente. Ahí está, ahí se aseguraba esos votos. En realidad, básicamente, Santos cuando termina su mandato se da cuenta que no se puede reelegir. Uruguay es un país que no tiene reelección inmediata a la presidencia. Por lo tanto, lo que hace es presentarse como senador, cosa que no podía, pero inventa una ley en la cual los generales de división se pueden presentar como senadores. Gana la elección en Flores, porque crea una circunscripción, porque antes, en la Constitución de 1830, los senadores eran uno por departamento. Hoy en día son dos diputados por departamento como mínimo y los senadores son nacionales. Antes los colegios electorales votaban un senador por departamento. ¿Con qué sistema se eligió al primer intendente? Voto directo. Voto directo. Voto directo. Todos aquellos que no estuvieran dentro de lo que era no ser ébrio constitucionario, deudor del Estado, jornalero, peón, analfabeto. Igualmente, después de una serie de reformas electorales se amplió el padrón, después de algunas reformas electorales en la época de Idiarte Borda. Hubo muchas reformas electorales que fueron ampliando el padrón, pero la Constitución, la madre de todas las leyes, decía que esos no podían votar. ¿Y cuánto duró la gestión de Daniel Muñoz? Y sobre todo, ¿qué hizo para la ciudad en esta primera gestión al frente de...? ¿Se le podría demorar a un municipio? No. No. En realidad, actualmente es una intendencia departamental de Montevideo. Sí. No, Daniel Martínez es intendente departamental de Montevideo. Hasta hace muy poco era intendente municipal de Montevideo. Municipal, ahora no. Con la reforma de los municipios, la reforma de las alcaldías, ¿verdad? De alguna manera, el poder municipal pasa a los alcaldes. Cosa que ya existió en Uruguay. La descentralización. La descentralización. Por ejemplo, Montevideo tuvo alcaldes. De hecho, hay una elección muy famosa en la cual José Pedro Varela, el pastor de la escuela, se presenta como alcalde. Por ejemplo. Pero en el caso de lo que es la primera intendencia de Montevideo, obviamente estaba todo por hacerse. Básicamente, el poder de Daniel Muñoz, que fueron tres años nada más, fue bastante acotado. El tipo entró y dijo, a ver si mejora la limpieza, pero no soy el primer intendente. No, y ahí ya le bajaron. El tránsito es un desastre. Recién entro. El primer auto en Uruguay es de data de 1910. O sea, primero tuvimos intendente, después auto. Sí. El primer auto que anduvo por acá en la vuelta era de Alejo Roseli Rius. Bueno, otra figura que un día habría que abordar, ¿eh? Exactamente. Compró el primer auto y andaba solo. Imagínate, era una cosa fantástica andar solo por Montevideo. Así lo multaban también, ¿no? Claro, exactamente. La que viene hacemos Alejo Roseli Rius. ¿Te gustó para hacer...? Me gustó para hacer... Es un personaje con sus vericuetos. Porque además con su esposa, ellos donan lo que es el Pereira Rosel. Exacto. Y toda la zona, bueno, toda la zona del zoológico y todo eso la de ellos. Exactamente. Tenían un campito interesante. Ya que es además una zona que hoy por hoy está muy discutida. No la zona, sino el propósito, pero a la vez hay un mandato que dice que solo se puede utilizar el predio en tanto sea zoológico. Exactamente. Así que complicada. La que viene Alejo Roseli Rius. Alejo Roseli Rius. Bueno, así que ahí tuvimos un acercamiento a lo que fue la primera gestión municipal de Daniel Muñoz y, bueno, la primera vez que tuvimos intendente, entonces. Exactamente. Porque en realidad, a ver, ¿qué es lo que había antes? Había un jefe político. Había jefe político que era colocado por el presidente directamente, ¿verdad? De alguna manera todos los departamentos tenían un jefe político y un jefe policial, un jefe de policía, ¿verdad? Y que eran colocados por el presidente. De alguna manera el intendente es una figura descentralizadora que a su vez tiene determinada soberanía dentro del territorio dada por los votantes. Claro. Igual en 1908 hubo intendentes, pero tiempo después se cambió por un colegiado. O sea, la historia de lo que es la intendencia es bastante compleja, ¿verdad? Porque hubo después un colegiado, después se volvió a los intendentes, después se volvió al colegiado y después se volvió al intendente. Totalmente. ¿Sabés qué es algo que no sé si está ocupando los planes de estudio? El tema de, digamos, de las figuras políticas, no individuales, sino la creación de la figura del intendente y demás. No sé si yo era un dato que hasta ahora, por ejemplo, no tenía. Gracias a la columna de Leo Borges, lo tengo. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Alejo Roseli Ríos. Alejo Roseli Ríos. Excelente. ¡Gracias!